¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así seguiremos honrando su memoria y ustedes estudiando, 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 haciendo deporte, jugando, siendo felices, ¿verdad? Entre tantas cosas, el comandante Hugo Chávez le dejó la posibilidad de que estos niños y niñas tengan futuro. Y hoy podemos decir, nuestros niños tienen futuro gracias a Chávez, a su obra, al amor que dejó. A todos los niveles de la educación vamos a colocar como algo especialísimo el estudio de las artes escénicas del teatro, la historia del teatro venezolano, latinoamericano, mundial, y a partir de ahí la creación de los grupos de teatro infantil. El tercero de actividades escolares en todo el país, en los niveles de educación inicial, es decir, en las etapas de maternal y trascolar, también ahí tenemos dos millones de estudiantes, casi dos millones de estudiantes. Luego, en educación primaria, se están incorporando tres millones, casi cuatro millones de estudiantes. Y luego, en las modalidades de educación especial, fronteras, intercultural e intercultural bilingüe. Hemos este año invertido en 21.000 toneladas métricas de papel gón y 1.200 toneladas métricas de papel de la C para las portadas de los libros, que son libros de calidad, que reflejan lo que es nuestro currículum nacional bolivariano, con un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario. Estamos trabajando duramente para que esos libros, esas canaimas, el currículum nacional bolivariano, la supervisión educativa, la formación de los docentes, la investigación educativa, sean los pivotes fundamentales de lo que es el sistema para el desarrollo de la calidad de la educación en Venezuela. En Venezuela, fíjese, desde que llegó la revolución, hemos incrementado la matrícula escolar en un 29% de la matrícula. Y bueno, ha habido una inclusión cada vez mayor, porque nosotros, desde que llegó la revolución a Venezuela, se prohibió el cobro de matrícula escolar en los planteles oficiales que se hacía, porque íbamos rumbo a la privatización de toda la educación en Venezuela, como ocurre en otros países. Pero nosotros no, nosotros prohibimos el cobro de la matrícula. En aquel momento prohibimos el uso de los libros de texto obligatorios. En aquel momento se prohibió el uso de uniformes en forma exclusiva. Y bueno, el niño iba con su pantalón muy bien y con su tranelita, podía ir a la escuela aunque no tuviera el uniforme. Pero como poco a poco la población venezolana ha ido logrando mejores niveles socioeconómicos, pues no tenemos ese problema. Y por supuesto, en este momento le suministramos a nuestros niños y a nuestras niñas la alimentación escolar. Son 4.350.000 niños y niñas adolescentes que reciben la alimentación en forma gratuita en nuestras escuelas. Es el único país en América Latina que entrega las portátiles canaimas con todo lo que tiene que ver con el impacto científico-tecnológico, de eso que ya no son tan nuevas las tecnologías, de la comunicación y la información, y los libros que se distribuyen en forma gratuita. ¡Oligarca, temblor, rival a libertad!